¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! ¡Soy Levillator y estamos aquí en Final Fantasy 3! ¡El búlgano así profetizó! ¡El terremoto solo ha sido el comienzo! Los temblores que engulleron los cristales luz de nuestro mundo y que a la superficie abominables criaturas sacaron no son sino presagios de lo que el futuro depara. Algo se avecina acechante, amenazador y remosante de maldad, pero la esperanza no está del todo perdida. Cuatro almas serán bendecidas con la luz y así comenzará todo. No, 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 el vídeo otra vez no. Final Fantasy 3, señores, versión de PC. Ah, cuánto tiempo he querido estar jugando este juego de mi infancia que prácticamente me sé de memoria. Pienso jugar el 3, el 4 y el 4 After Years. El 3 me lo pasé de pequeño, me lo he pasado muchas veces, el 4 igual, pero el After Years nunca me lo he llegado a pasar. Así que el After Years lo haré de primicia con vosotros, pero estos, vamos a empezarlos. Está en continuar porque empecé a jugar en el otro ordenador, pero lo he empezado desde el principio, porque si no se ve mal. ¡Ay! No he visto el agujero, ¿en qué lío me habré metido ahora? Huérfano criado por Nina y el anciano Topapa... Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Vale, ya estamos. A ver, huérfano criado por Nina y el anciano Topapa en el pueblo de Ur, aventurero por naturaleza. Su curiosidad hace que él descubra algo muy importante al caer en un agujero creado por un gran terremoto. Voy a ponerle... Eh... si me deja... ¿No? Tendría que dejarme, ¿no? ¡Hola! Quiero borrarlo. ¡Uy! ¿Cómo borro el nombre? ¡Ahora! Voy a ponerle los nombres que le puse en mi partida original, ¿eh? En la partida original. Vale, muy bien. Le puse Ángel, sin acento ni nada. ¡Uh! ¡Una calavera! ¡Oh, Dios, no! ¡Tres Goblins! ¡No! ¡Qué desgracia! ¡Oh, sí! ¡Los primeros Goblins, tío! Los primeros Goblins son la polla. ¡Buah! Pues este juego yo... Lo jugué de pequeñito. De los primeros juegos de DS que tuve. De los primeros que quería. No el primero que me pasé. Pero, sí, me lo pasé y me lo he pasado muchas veces. Y he disfrutado mucho con este juego. Es de los pocos que me han hecho sentir algo. O sea... Está muy chulo, ¿eh? Al menos para mí. ¿Es un monstruos? ¿Por qué me da que este lugar no es muy seguro? Además lo vamos a hacer doblando y tal. Vale. Corremos. Vale. ¡Uh! Ya se abren. ¡No, otro Goblin! ¡Ah, tío! Supongo que lo que es farmear lo haré fuera de cámaras. Pero... Muy bien. Un punto de experiencia. Nada, hombre. Escudo de cuero. Y... Poción. Vale. Mmm. Esa roca parece sospechosa. Pulsa Z para miar más de cerca. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a la roca, ¿eh? Bueno, este juego ya lo digo. Hay muchos que no le gusta este Final Fantasy. Pero como yo no tenía ni Xbox ni otras consolas. Yo jugué con la de ese. Final Fantasy jugué muy poco. Y este es uno de ellos. Entonces este para mí es... El Final Fantasy. No sabría que decir si este o el 4. No sabría decir cuál me gustó más. Los tengo todos en Steve. Pero... No sé. Cuando me pase estos... Me pasaré el 7 y todas estas. Vale. No, escudo no. Espada larga. Vale, vale. Uy. Perdón. Así no se hace. Eh, 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 eh. Eh... Espera. Formación. Ahí. No, espera, espera. Lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. No, 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 no. Espera, espera, espera. Ahí. Ahora está hacia adelante. Vale, vale, vale. Dios, cuánto tiempo que no lo jugaba. Lo jugué en el otro ordenador y lo empecé a grabar. Pero lo dejé porque... Nada, molaba. O sea, no. Se veía mal y todo. ¿Aire Antártico? Sí, la primera vez que me dieron ese objeto. Me acuerdo estar en la DS y usarlo contra mí mismo. ¡Oh! Esfera azul y carbúnculo. ¡Oh, muerto! A ver... ¡Oh! ¡Ah! No tiene mucha acción. Pero... Mola un juego, tío. Además, este juego es... Tengo que grabarlo por... Por nostalgia y por... Por ser el juego de mi infancia, vaya. Los hay mejores, yo lo sé. Yo sé que hay mejores juegos. Y que hay mejores Final Fantasy. Y que... Habrá quien le habrá gustado más el... Sé que el 7 es una obra maestra y tal. Pero no sé. Cada uno tiene su juego. Y el mío es este. Mi juego es Final Fantasy 3 y 4. ¡Oh, Ángel sube nivel! El 4 después porque lo descubrí después. Obviamente, y lo jugué después. Primero va el 3 y luego el 4. Y mira que yo pensaba que las historias estaban ligadas. Pero no, no tienen... ¡Nada que ver! Las historias de los Final Fantasy no tienen nada que ver. No de forma... Cerrada, al menos. Vaya, o sea... No, nunca. A ver... ¡Oh! ¡El primer boss! ¡Oh, sí! Este boss es la polla, tío. ¡Esta es la Geotortuga! Una criatura maligna ataca a Ángel ahí. Además, es tan rol, tío. Tan dragones más borrados. ¡Dios! ¡La Geotortuga! ¡Ay! ¡A ver, tío! ¡Oh! ¡Cuánto tiempo! ¡Recuerdos! ¡Venid a mí! ¡Nyam! ¡Me encanta! Este te lo pasas sí o sí, eh. O sea... Va a ser muy fácil porque este juego... Me lo he pasado tantas veces. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ya está muerta! ¡Sí! Me lo he pasado tantas veces, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh! ¡Bien! Amplio. ¿Quién está? No somos lugares. Siguiente. ¡Guerrero del cielo de la oscuridad! Has sido elegido para devolver la esperanza. ¡El cristal! ¡Sí! ¿Me está hablando ese cristal? ¿Alguien fuma? La oscuridad amenaza con cubrir el mundo. Cuando la luz haya sucumbido, el equilibrio dejará de existir. ¿De qué coño me estás hablando? Otros comparten tu destino. ¡Debes buscarlos! Una vez que los encuentres, os entregaré nuestra última luz. Nuestra última esperanza. ¡Ahora ponte en marcha, puta! ¿Qué? ¡Espera! ¡No entiendo nada! Y desaparece. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, la música, tío, de este juego! ¡La música de este juego es Dios! ¡Sí! ¡He vuelto a la superficie! ¿De qué iba todo eso? ¿Luz, oscuridad? ¿Nuestra última esperanza? ¡Menudo rollo! ¡Me suda todo! ¡Sí! Empezamos a mover otra vez por el mundo. Dios, ¿en qué mundo viven que no hay Que hay monstruos por todos lados, tío? ¡Qué desgracia! ¡Oh! ¡Oh! Muy bien Vale, vamos allá Vamos a hacer la historia Grabada solo la historia Luego ya afuera haré mis mierdas Y subiré nivel y tal A ver, no se ha aburrido ¡Ángel, los ancianos te están buscando! Vale Es aquí, es aquí Anciano, a ver Anciano Dan Puedo sentir lo que te ha ocurrido Ahora debes escuchar las palabras del anciano tu papa ¡Oh, tu papa! ¡Oh, tu papa! ¡Ángel, has venido! Así que tú eres el elegido Debes comprender que tu encuentro con el cristal No fue fortuito Fue la voluntad del cristal Has sido elegido Mola, pero ya te presentan como ¡Ale, elegido! ¡Ah, te toca! ¿Elegido? ¿Para qué? No entiendo nada Hace mucho tiempo un viajero vino a mí con un bebé recién nacido Su cara estaba cubierta de hollín y su ropa hecha jirones El bebé que llevaba en sus brazos eras tú Y pensar que desde tu nacimiento estabas destinado a ser uno de los elegidos del cristal Ahora debes ponerte en marcha La luz que reside en tu corazón es tu fuerza Úsala del mejor modo posible Vale Esta es Nina Así que ha llegado la hora Pensaré mucho en ti Prométeme que irás con cuidado Si tienes problemas Echa un ojo a Consejos de control Se encuentra en Configuración 2 En Configuración Seguro que te será de utilidad Y no olvides guardar tus progresos con frecuencia ¿De qué coño me hablas? Ángel Debes tratar a Nina A tu madre Lo mejor que puedas Ahora ya sabes que no es tu verdadera madre Pero siempre ha cuidado de ti como si lo fuera La historia mola Es como Eres el elegido Mátalos a todos Vale Vamos a Por nuestro Buen amigo Estaba por aquí Aquí ¡Ah! El segundo de mando El mago negro ¡Ah, sí! Que aunque los fantasmas no existan, ¿eh? Entonces ve allí y demuéstralo ¡Ja! ¿Ves cómo no te atreves? Eres un gallina ¡Ark! El mejor amigo de Ángel Es otro huérfano criado por Topapa Al contrario que Ángel Prefiere leer a brincar por el campo Sus estudios Le han dado un saber Que compensa con su timidez Vamos a llamarle Germán Los nombres que Voy a ponerle los nombres que tuvo En mi primera vez Todos son amigos míos, ¿eh? Oye, Germán ¿Qué está pasando aquí? ¡Es Ángel! ¡Larguémonos de aquí! ¿Tiene dos espadas? Los mata Y ¡flah! Saca el cuchillo ¡Eh, Germán! ¡Espera! No tienes por qué huir de mí Germán tendría que tener Mi voz normal La que pongo normal No soy una gall... No soy... No sé qué ponerle No soy una gallina Pero sé que tengo que ser más fuerte No puedo depender siempre de Ángel Ahora verán lo que es bueno ¡Uh! Una niña ¿Dónde has salido? ¡Ah! ¡Hola, Ángel! Estoy cogiendo flores ¡No me importa! Vale Ah... 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 Vale Vamos a seguir Directamente, ¿eh? Vamos a seguir De momento Lo que hay que hacer extra Lo haré cuando... Fuera de episodio Vaya Episodios de entre 20 y 25 minutillos Como siempre Kazus ¡Ah, mira! Esto era gracioso ¿Por qué haces? Hola, Germán Hola ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vale, vale Eh... Escucha Queda que voy a hablar contigo ¿Vale? Venga, vale ¡Ah! ¡No! Germán Soy yo, Ángel No tengas miedo ¿Por qué andas por ahí solo? ¿Qué quieres demostrar? Déjame ir contigo, Ángel Quiero demostrar a todo el mundo Que no soy un cobarde He conseguido llegar hasta aquí solo ¿Me llevarás contigo, Ángel? Por favor Has bajado al pueblo de abajo, tío ¡Has hecho una mierda! Vale, estoy en el monstruo Pero no has hecho nada Si eso es lo que quieres ¡Hecho! ¡Bien! Germán sonido al grupo ¡Vamos! Aquí En la posada Bueno Aquí en el pueblo Todos son Fantasmas Estos son fantasmas Que son siluetas Pero vaya Hay que hablar con esta de aquí Hola muchachos Mi nombre es Tid Soy de Canaán ¿De dónde Jesús, no? Pero estoy atrapado aquí Desde la entrada En Valle de Nelm Quedó bloqueada por una roca gigante Y para colmo Ha caído sobre todos nosotros Una maldición ¿Qué os parece? Menudo viajecito No hace gracia Ángel Tenemos que hacer algo Para ayudar a esta gente Pongamos que os presto Mi barco volador ¿Estaríais dispuestos a ayudarnos? Por lo que sé La maldición puede ser anulada Con el poder de un allí De mitrilo Es verdad El anillo Por desgracia Nadie por aquí Parece ir muy sobrado De anillos Pero aunque tuviéramos Un mitrilo Taka El herrero También es un fantasma Y su hija La aprendiza Ha desaparecido Mi barco volador Está oculto en el desierto Al oeste de aquí Usadlo para acabar Con la maldición Ten en cuenta Que puedes subir o bajar Del barco volador Pulsando Return Lo mismo es aplicable En los demás vehículos ¿Entendido? Yeah Pues hay que ayudarles Hay que Anular la maldición Del Ginn El Ginn El Ginn Sí No puedes comprar nada En la tienda Vale Vamos a hacerlo Directamente O sea Directamente Hostia Cuidado Ay Dios Estos monstruos Son muy fuertes Vale No Espera No, no, no Atrás No tiene nada Ah vale Muy bien Muy bien Lol Germán tiene mucha vida ¿No? 48 Tanto Bien Es que el sube nivel Muy bien Bajo un palo Música Chicote Hola ¿Eh? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? Espera ¿Qué hacéis aquí? Lo mismo te pregunto yo a ti Este es el barco de Ciri Nos ha dado permiso Para usarlo Refia Que el hombre más fío Me cago en todo Huérfana criada en Kazus Por Taka El herrero de Mitrilo Cuyo estricto entrenamiento Hace que una vez más Haya decidido escapar de casa Una vez más Y se va a llamar Noelia Y ya está Me llamo Noelia Mi padre y yo forjamos ¿Dónde podemos encontrar un anillo? Mi padre forjó un anillo de Mitrilo Para el rey Sasune Hace mucho tiempo Todavía tener Bah, no puedo tío Todavía debe tenerlo Por algún lado Dejad que os acompañe No puedo hacer anillos de Mitrilo Pero quiero ayudar a mi padre Y a la gente de Kazus Ángel Creo que deberíamos dejarla venir Vale Se acabó la maldición Por escaquearse Puede que se nos pegue algo De su suerte ¡Eh! Eso no ha tenido ninguna gracia Pégale por favor Era muy repelente la niña Tío ¡Todos a bordo! ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Uhú! ¡Uhú! Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Para el primer episodio Ha sido corto Aquí no podías, ¿no? Ah, sí, sí que podías Pensaba que no Vale Para el primer episodio Ha estado corto Pero ha estado bien Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!